Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me anota Y a lo que roce tu piel, tu presente, tu aquel Me gustas, me gusta tu amor, todo me gusta De ti, en mi piel, me gusta tu estilo Me dio despistado, me trajo Venga, no pueda no tocar, también poder besar Su alma, en cuerpo y alma, cuando me divisa Me gustas, me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas No me gustas, me gustas Lo que me quieres Soñar que sí soy al baño En mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti